Y oirán de guerras y rumores de guerras Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes, hambres, terremotos En diferentes lugares Y todo esto será Principio de dolores Hacer que perseverar hasta el fin Será salvo Me levanto en la mañana y doblo en mis rodillas Solo porque este mundo parece una pesadilla Ya ni las noticias veo Es como si yo repitiera en un nuevo video Me pongo abusando, mujeres abortando Y personas en la calle se creen que tienen el mando Y estos días no cuesten acortados Ni los mismos escogidos serían salvos Porque el amor de muchos se friará Y día a día la maldad más crecerá Y esto es un principio de dolores Ven y corre hacia la cruz y no te demores Cuida la troqueta, se acerca a la hora Si no estás preparado, entrégale tu cora Buena la troqueta, se acerca a la hora Si no estás preparado, entrégate de cora Buena la troqueta, se acerca a la hora Si no estás preparado, entrégale tu cora Buena la troqueta, se acerca a la hora Si no estás preparado, entrégate de cora ¿Qué está pasando? El fin del mundo ya se está acercando Razón profeta, falsos cristos, haciendo señales y prodigios En este mundo ya no se puede confiar, preparado estoy para orar y clamar De esa manera nadie nos puede engañar, nadie nos puede engañar Suena las tropedas, se acercan ahora, si no estás preparado, entrégale tu cora Suena las tropedas, se acercan ahora, si no estás preparado, entrégate de cora Suena las tropedas, se acercan ahora, si no estás preparado, entrégale tu cora Suena las tropedas, se acercan ahora, si no estás preparado, entrégate de cora Entrégate de cora, yo soy de las trompetas, enfócate en Cristo y llégase a la meta El rey que tiene camino de bendición, ya le apúrate y recibe revolución En un momento yo también lo besé dos veces, pero me apoyé en Filipenses 413 No lo puedo en Cristo que me fortalece, dale ahora mi corazón, sé que no perece Me confié, que confió David, que al gigante de frente yo vencí Me confié, que confió David, que al gigante con Cristo lo vencí Lo vencí, porque no hay diablo ni gigante, que se te pare de frente Porque si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? JJ Music, una más Para mi Cristo, de Jon Jon y Steven Steven, déjale corriendo el coro Déjale corriendo el coro Pa' que sepa que el tiempo se acerca Suena las tropedas, se acercan ahora Prontamente Jon Jon En la nube La entrega es por su pueblo JJ Music ¿Estás preparado? God bless